Escritor, actor, director, poeta y comediante, así se define él, Takeshi Kitano. Se considera un director que hace el ridículo cuando se compara con otro grande de su tierra, a Kiro Kurosawa. Según Takeshi, una sucesión de imágenes perfectas es lo que logra Kiro Kurosawa en cada una de sus películas. Sin embargo, Takeshi no se considera que logra una sucesión de imágenes perfectas, pero sí poderosas. No sin antes pensar en su cabeza cómo va a ser esa escena, como la que vemos a continuación en el verano de Kikuhiro. Su cine se basa en uno de imágenes, y no de ideas. Fue lo que lo llevó a dirigir su primera película, Violent Cove. La importancia de la composición de la imagen es lo que lo caracteriza, y el encontrar el ángulo perfecto quiere decir que todo se va a grabar en ese ángulo. Takeshi nos comenta que estemos atentos siempre a las cosas accidentales y espontáneas que pasen. Por ahí es donde encontramos algo perfecto, como la escena de los peces en Flores de Fuego. Hay que probar todo, por eso se da el gusto de grabar a personajes mirándolos desde arriba o abajo simulando la vista de un cadáver. Por eso en Kikuhiro experimenta varios planos. La dirección de actores es algo sencillo y complicado al mismo tiempo. Por eso, como director, algunas veces se encarga de actuar, ya que hay algo que los actores no tienen en cuenta. La noción del tiempo. Ahora vuelvo. Takeichi Kitano. Actor y director siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!